15 días antes de la elección, y no voy a dejar de recordar lo que hizo el periodista más famoso del mundo, Tim Colton, ya me aprendí bien su nombre, premio Nobel del periodismo, dos veces Pulitzer, premio mayor del periodismo que otorga en Estados Unidos, que vino a calumniarme y no volvió, ni siquiera me responde. Y el New York Times y todos los demás. Lo único que me llamó la atención es que el miércoles, y no alcancé a subrayarlo, porque fue interesante. No sé si tienes la exposición que hicieron los de la Comisión Federal de Electricidad sobre las menciones, sobre los tres apagones que hubieron creo que en mayo, a principios de mayo, en vísperas de la elección. Tres apagones muy parciales que no dañaron, pero no volvió a haber, ni uno solo. Pero me llamó la atención esto, se me pasó mencionarlo, porque este es como el… Era para mañana, para el quién es quién en las mentiras. Vean los titulares. Crisis eléctrica, la crisis eléctrica ya nos alcanzó el economista. El apagón masivo revela las vulnerabilidades del sistema eléctrico. Forbes, crisis energética en México por falta de inversión en producción y distribución, Coparmex. El financiero, segunda ola de calor derrite al sistema eléctrico nacional. Segundo, entra en estado de emergencia. Milenio, capacidad en generación eléctrica no crece al ritmo que necesita el país. Lo que no veo es el Reforma, que era el que estaba todos los días, ocho columnas. Pero lo que llama mucho la atención, y esto lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, es que hubo sobre este tema en mayo 4.251 notas sobre el sistema eléctrico. Ah, 23 días antes de la elección presidencial, cero positivas, cero de 4.251. 1 por ciento neutrales, 99 por ciento en contra. Pero sí tienen los medios que hacer una revisión del manejo tendencioso de la información. Pero con todo y eso, y así hay otros casos, no les funcionó. Bueno, ¿qué está pasando? Cuando yo ya saben cuál es mi punto de vista, creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado, y que ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar, se obnovilan por su clasismo, por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo y de repente hay un reacomodo y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Es que lleva el fanatismo a lo irracional.